Buenas tardes a los oyentes de la luciérraga en Colombia, en el exterior, en las selvas colombianas, cuando los colombianos que salieron de puente, que están empezando la vía del regreso, en calma, sin afán, porque hay datos preocupantes sobre accidentes. Entre tanto, iniciamos con Cheo García, Lavillos Caracas Boys, un tema colombiano. La Vaca Vieja, recordando que a los 10 años, Cheo García fue la primera voz de una compañía llamada Estampas Líricas en Miniatura, que vinieron a Bogotá. Él tenía una especie de estilo tenor lírico ligero. Aquí está, en el furor de Lavillos, Lavaca Vieja. Muy buenas tardes. Vengo con indicadores de cerveza. ¿Cerveza? Cerveza, Pascual. Cerveza, Claudia. ¡Pico! ¿Cómo les parece que los checos son los primeros bebedores de cerveza del mundo? Los checos. ¡Claro! Sí. El pan líquido de la nación, lo llaman. ¡Sí! Sí. ¡Jodidos! El promedio del país es de 148.6 litros por persona. Los austríacos, 107.8 litros. Y los alemanes, unos terceros, con 106.1 litros. ¿Y nosotros no estamos en la lista? Pues mire, Claudia, Latinoamérica, el primero es Venezuela, con 85.5 litros. Los panameños, con 82.3 litros, están de segundos. Y los terceros, son los de Brasil, con 68.3 litros. Los colombianos no aparecemos, Claudia. Pero eso sí me deja descrestada, no tenía ni idea, yo no me lo hubiera imaginado. Decepcionado estoy. Mejor dicho, ya mismo me voy con Pascual. Pascual, métame mi equipo. Voy a trabajar ya. A ponernos al día y sacar la cara por el país. No, pero Pascual, ¿usted se imaginó que no estuviéramos en la lista los primeros? No, no me imaginé. En los primeros tres... ¿Vas a empezar aquí y todo? En los primeros tres creí que sí estábamos. Sí. Pero sí había visto que Venezuela era líder. Pero hay que hacer algo por esto. Es un descuido. Sí, unámonos todos. ¡Vamos ya mismo a la esquina de Caracol! ¡Caun! ¡Sí, ya mismo! Hay un chichito de la esquina donde casi me mato. ¡Ay, sí! Y no había tomado la primera. Y no había tomado la primera. Y casi me partó un dedo, me pegué en la quijada. ¡Bueno! Vamos de cervezas a hablar de la justicia porque se anuncia un paquete de medidas para mejorar nuestro sistema judicial. Flaco, ¿ya tenemos al entorno? Bogotá, 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 modulando. Bogotá. ¿Qué hubo, Lentuardo? ¿Rengifo me escucha? Hombre, que Rengifo es el flaco. ¿Aló? ¿Flaco? ¿Flaco? ¿Flaco, me oye? Modulando Bogotá. Un, dos, tres. Le voy modulando. Otra vez. Lentuardo, ¿qué hubo? Las medidas de la justicia. ¿Me oyen? Sí, lo oímos. Ahí escuchó la veterana, mano. ¿Aló? Sí, lo oímos. ¿Qué hubo? ¿Claudia, me oye? Pero, por supuesto, ¿qué hubo con la noticia? Claudia. No. Claudia. Es muy bravo. Ey, Claudia. Y eso que no está jugando billar. Ahí me escuchó, ahí me escuchó. ¿Doctora Claudia? Doctora Claudia, buenas tardes. En vivo y en directo para la Lucía Raga de Caracol Radio. A esta hora, se anuncia un paquete de medidas para mejorar nuestro sistema judicial. Siga. Pero siga. ¿Prosigo? Sí, cuente la noticia. ¿Cuáles son las medidas? Pero, doctora, ¿se la voy contando o esperamos si me da cambio al aire? No. A ver. Lo dijo desde hace unos días, Yesi Reyes, el ministro, el nuevo ministro, dijo que lo que viene o lo que está avanzando sobre equilibrio de poderes no es la reforma de la justicia, que viene un paquete grande sobre el tema, 26 proyectos que promoverá el ministerio, entre ellos, sobre todo, acceso a la justicia, servicios y convivencia. Oye, oye, este es el pollo Claudio, mano. Oye, oye, muchacho, Pascual. Sí, muchacho, muchacho. Yo no soy una gallina, muchacho. Lentuardo, ya, gracias, porque ya Pascual contó la noticia. Doctora Claudia, buenas tardes. A esta hora, en vivo y en directo, se anuncia un paquete de medidas para mejorar nuestro sistema judicial. Lentuardo. Hombre, ya lo contó Pascual. Doctora, con todo respeto, ¿para qué me llama? No, pero... Si lo va a contar, no, Pascual, por... No, con todo respeto, doctora. Si lo va a contar, don Pascual, ¿para qué me llama? Yo estoy todo el día, en Bogotá, rodando por ahí para abajo, tratando de conseguir la noticia, y cuando estamos al aire, entonces la tira Pascual. ¿Y por qué no echa usted la noticia, hombre? Le regalo el don, Lentuardo. Oye, oye, muchacho. Deme cambio, doctora, deme cambio. Cuente hasta tres. No, flaquito, corte, porque no, definitivamente con él no, muy, muy complicado. Y eso, de verdad, que no estaba encuestado y ni mando... Pátene al doctor Peláez, por favor. Ni nada. Doctor Peláez. Tengo en la línea, qué pena con él, porque esto es magistrado, ahora hay otro que está en... Procurador Ordóñez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ay, señor, mire, son las cuatro... Buenas tardes, señor, ya sin llamándome un festivo. Eso es pecado, es ofender al señor, al señor procurador. No, entonces no va cambiando, fíjese que los ingleses antes Pascual no jugaban fútbol los domingos por una creencia religiosa. Hoy en día juegan, hoy en día juegan sábado, domingo, lunes, de manera procurador que todo va cambiando. El día festivo también es para trabajar, algunos, pues, ¿no? Algunos, sí, ustedes. Sí, gracias, sí. Mire, lo llamo porque cómo le parecen esos escándalos de los magistrados. Hola, sí, siguen creciendo los escándalos, y en especial es del magistrado Luis Gabriel Miranda, de la Corte Suprema de Justicia. Sí. A propósito, ¿vieron que el excelentísimo procurador no se ha pronunciado sobre esa anécdota de su chinito? ¿Verdad? Callado, ha pasado, ¿no? Y que ni se atrevan a preguntarme por qué no me he pronunciado. ¿Y hay otro caso? De otro lado, sí, señor, vieron que el magistrado Jorge Pretel, de la Corte Constitucional, compró en sociedad un yate para manejarlo, sobre todo en el agua. No, que apunte, ¿y qué? Era un chascarrillo. Sí. Y ahí él empezó y entabló una demanda que terminó en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué? Pero allí le pusieron tatequieto, que porque esa demanda no ha debido llegar a ese tribunal. No, pero... Y así es como un magistrado de la Corte Constitucional interpreta las leyes, estamos llevados del que nos trajo. Pascual, de manera que el hombre la mandó donde no era. Sí. No, claro. Si no, Pascual. Confundió. O sea, que el tipo no conoce. Hagamos de lado. ¿No? Sí, magistrado. De todas maneras, procurador, usted conoce a varios de ellos, ¿no? ¿A quién, a quién? A los magistrados. ¿A cuál? ¿A cuál? A Pascual, yo sí, no. ¿Conoce a algunos senadores? Yo poco, yo poco. Poco de esos. Mire. Señor. ¿Usted cuando fue reelegido no tuvo mucho contacto con senadores? ¿Con senadores? No, yo por allá poco he ido. No, yo por allá no me meto. Pascual, Pascual. Yo por allá no meto mis nariz. Eso es lo de él, ¿no? Sí, en el momento de la elección, reuniones con los congresistas, por supuesto, pero bueno, después se hace un ladito. Ya se tiró el puente, usted. Un momentito. Procurador, un momentito que Claudia quiera anotar algo. No, lo que quisiera anotar es que, en todo caso, a partir de esta historia que estábamos hablando con el procurador, no queda bien parado el magistrado Pretelt. ¿El de la lancha? Sí, el del yate. Porque este fue un negocio que hizo con un amigo de él, un economista llamado Gerardo Núñez. Sí. ¿Sí? Y en teoría, entre ellos dos, compraron ese yate y tenían que entregar cada uno unos papeles para convertirse en los dueños reales del yate. Sí. Esto creo que pertenecía a Jaime Borda, que es el suegro del señor Núñez. En algún momento el señor Borda dijo, bueno, pero por favor... Jaime Borda, Marcelo, debe ser, Jaime, amigo mío. No sé, creo que él es el papá de Sandra Borda. Entonces, sí, es el compañero mío. Sí, exactamente. Pues, obviamente, si usted le sigue figurando una propiedad de esa asociencia, bueno, pero perdón, si ya lo vendí. Ya lo transferí. Pues, lo que hizo Pretelt fue negarse a entregar lo que se necesitaba entregar para quedarse con el yate. Entonces, lo que hizo Núñez fue quedarse con el yate para evitarse un problema con el suegro. Y ahí es cuando Pretelt denuncia a Núñez y al señor Borda por estafa. Pero le meten a Núñez treinta y dos meses de prisión. ¿Cómo? ¡Claro! ¿Un juez? ¡Claro! Después lo absuelven, encuentran que evidentemente el señor en ningún caso quiso ni robarse ni hacer nada con el yate, sino que necesitaba liquidar ese negocio. Y, obviamente, el señor Borda está más furioso que nunca porque ha quedado en la palestra pública por cuenta de esto. Pero él queda muy mal parado. ¿Cuál? 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 ¿Y no conoce? Sí. Señor Procurador. Es grave y termina con alguien en la cárcel durante treinta y dos meses. Es terrible todo lo que estoy escuchando. Bueno, por eso entonces le pedimos el favor de que esta semana, mañana, que empiece a trabajar, observe ese caso a ver qué pasa. ¿Ya? Bueno, voy a ver si tengo tiempo mañana y ya voy. Al señor Núñez lo salvó la Corte Suprema. La Corte Suprema. Es un recurso de casación. Sí, porque lo condenó un juez, lo confirmaron después y la Corte dijo, hombre, pero... Pascual... Señor... No, no, yo presento excusas porque dije... Dije lancha. Porque yo creo, Pascual, que yate el que tiene... Es un chate. No, yate el que tiene a Abramovich. Esto es una lancha. Y eso fue hace doce años. No, Pascual, una lanchita. Setenta millones de pesos. No, Pascual, esa es una lancha mejorada. No, verdad, si comparado con Tomásito... Tienen que hacer comiso Blas de Leso. Hundirla. Y ya, se acabó. Eso, pide. A propósito de Blas de Leso. Así hizo Blas de Leso. Bueno. Gracias, señor Procurador. Muy amable. Sí, espero que no le haya incomodado el comentario de Pascual. Ya, mi amor. ¿Dónde va a ir a parar? Ya, ya, señor. Va a ir al fondo del pailón, ese es mi vergüenza. Hasta luego, Procurador. Al fondo, va a hacer la raspa ya. Saludes al sínodo de la familia. Ay, Pascual, no le digas. Ya, señor Procurador, gracias. ¿Puedo ampliar qué es eso que quiere hacer? ¿Presidente? ¿Presidente Santos? Eh, 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 aló. ¿Qué hubo, presidente? Hola, ¿cómo están? Está como perdido usted. ¿Cómo están los...? No, 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 no. Estoy, 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 estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy con, 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 con todos mis temas actuales, ¿no? No, ¿qué necesitan? Aquí ya abrí una, un, un espacio en mi agenda para, para, para contestarle a ustedes. ¿Qué necesitan? Oígame, presidente, es que no, no entendimos muy bien, o no sabemos qué tan conveniente es, ubicar en una reserva de la Amazonía a los pobladores que están protestando por la construcción de la represa del Quimbo. Ah, ya, eh, sí, del, 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 bueno, eh, primero que todo, compartidarios, les quiero decir, eh, el ministerio de, de lo que queda del, del medio ambiente autorizó que tuvimos setecientas hectáreas de una reserva de la Amazonía para reudicar allí, eh, eh, a, a la población afectada por la construcción de una represa en, en, en Altamira, en el Huila, ¿no? Sí, 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 es la, la represa del, 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 del Quimbo, ¿no? Sí, 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 y no sé por qué dicen que ahora se van a afectar no solo el área de la construcción de esas represas, sino también todo el área de la reserva de la Amazonía, ¿no? Dicen también por ahí, ¿no? No, pero. Mejor dicho que es como, como la gallina que tiene un pollito enfermo y uno alentado y mató al alentado para hacerle un caldo al enfermo. Sí, sí, exactamente. Es más o menos así, ¿no? Sí, 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 ¿coyeron el, la, la, el, el símil, la metáfora? Sí. Pero, pero, pero es un poco, es un poquito reforzado el tema, ¿no? Mover, ahora, ¿cuáles son las condiciones que le van a dar a los pobladores en el Amazonas, además en un sitio que es reserva forestal? Pues, ven, y hoy recibí varios indígenas en la Casa Nariño para oficializarle la autonomía en sus territorios también. Sí, sí, todo. Y, y no, pero ahí, ahí estamos, ahí estamos hablando sobre el tema y estudiando. ¿Y usted cómo estaba vestido? Sí, estaba, estaba con traje de safari, ¿sí me vieron? Ah, de safari, ¿cómo para ponerse todo con los indígenas? A todo, sí, un chalequito beige con camisa blanca, que creo que era un, un Tommy, más autóctono imposible, ¿no? Por supuesto. Sí, y con mi traje de safari y todo, y los indígenas me regalaron un, un, un sombrero con una leyenda que en la parte de arriba decía, Santos, presidente, je, 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 yo me veía, me veía, titino, me veía, titino, me veía, titino, ¿qué, qué hogares? ¿Cómo estás? Yo creía primero que usted andaba por Europa con la Totuma recogiendo plata para el posconflicto. ¿Ve que se quedó aquí? una pregunta así entre nos que no nos oiga nadie ¿por qué no fue a visitar al Mamo allá donde cayó el rayo, si a usted le gusta mucho ir allá arriba? ¿cómo así que me gusta ir allá arriba? ya me dijo que entonces yo le llevé la sala ¿o qué? no, no, no uno como presidente de Colombia tiene que ir a todos los sectores ¿no puede que usted se le visita al pobre Mamo? no, pero bueno eso fue un infortunio pero bueno igual uno va a todo lado, uno visita a toda la gente uno le da la mano a toda la gente, uno va a todos los sectores, uno está en todo lado, le toca, uno como presidente de Colombia tiene que tener ojos para todos los sectores de la población ah ya sabes ¿no? oiga me salieron bonitas palabras ¿no? pero vamos a estar atentos a ese temita del Quimbo y del Amazonas porque sí, muy raro ¿no? sí, eso es una cosa como no, no, raro no no van a decir que los que los va a tener del Quimbo al Cambo sin mayor discusión no sé no, no, no van a decir que eso va a salir muy bien porque estamos muy bien del Huila al Amazonas imagínese como si fueran como si fueran arriados allá ¿no? eso no parece y a una reserva forestal o sea eso es cerquita eso es cerquita el Huila al Amazonas Pascual si usted se fue a pie hasta por allá hasta Brasil no se fue a pie hasta Brasil en Canoa en Canoa en Canoa en Canoa la vendía más nos invito un puentecito de estos bueno presidente gracias no, gracias a usted el cacharro un cacharro siguen entregando casas la semana pasada estuvieron en Medellín y ahora en el Huila y tienen al Ministro de Hacienda también haciendo esos tours también claro bueno adivine por qué hay tours por todos lados nos quedan dos tours más igualdad de condiciones entre las cinco candidaturas de que habló García Sábal eso es correcto cuatro candidaturas el quinto grupo es el de los que trabajaron por santos y los dejaron mamando eso sí pero esos no tienen digamos esos son los que no tienen posibilidades y qué frase tan fea qué palabra tan fea García Sábal que lo dejaron toma mandiga mejor ah bueno perdón disculpenme presidente sin eufemismos presidente gracias no gracias a ustedes por darme este apoyo tan incondicional en mi campaña gracias Roy Barreras mi queridísimo doctor Hernán Pela restrepo que bueno verlo trabajando ah verlo trabajando a través de Caracol oígame usted supo el error del alcalde de Cartagena en el cual se ha armado que bochinche así es con el saludo a las reinitas que están ahí presentes ahí en la mesa de trabajo por decirlo así con gusto procedo a que interpeleemos interpelemos hombre desde mi habitáculo acoto que el alcalde máximo primera autoridad mayordomo de Cartagena Dionisio Vélez que es hijo de Carlos Antonio iba metiendo las extremidades inferiores de abajo puesto que en el castillo de San Felipe Roy Barreras así se llama el castillo Castillo San Felipe Roy Barreras así se llama ofrendó una placa alcalde pálida del príncipe Caliche y a su consorta misía Camila la dueña de bolígrafos parques alias alias la carequesa de Cornelia señor duquesa hombre sí pero miren él les enunciaba sí duquesa la duquesa él les enunciaba mi queridísimo doctor en la pela de restrepo de pelades hermanos el error de Dionisio no el de aquí sino el alcalde de Cartagena porque el de aquí no comete errores la próxima semana más cuenta chistes el error de Dionisio estuvo en honrar a los 27.000 soldados y marinos del mar inglese no sí no en el cielo pero mire no pero no pero espere que usted está en una imprecisión Claudia aclaremos que no fue idea del alcalde no claro es que eso era lo que le iba a decir a Roy yo tengo entendido que quien está detrás de eso es Abbas Pretelt que es miembro de la junta directiva de ¿cómo se llama? el comité de no sé qué histórico de Cartagena de India es una cosa así o el consejo bueno lo cierto lo cierto es que creo que el alcalde termina siendo un invitado más ahí lo pararon en la foto ahora no sé si él es parte de la junta directiva de ese comité o no lo cierto es que si es un metido donde parte el problema es que el señor alcalde como alcalde es el que autoriza poner esa placa donde la pusieron al lado de la estatua de Blas de Leyes al lado no aclare a los pies porque fue el derrotado de Blas de Leyes ahí está es el alcalde el que asume esa responsabilidad es el alcalde el que la incluye dentro del programa de la visita del presidente pero Cardiazabal hay una corporación que se llama Corporación Centro Histórico de Cartagena si es la de Pretel esa fue la de la idea ahora Pascual Sabas trató pues ahora de desembarrarla diciendo no es que era un homenaje también a los caídos de Colombia y a los que no solamente los ingleses caídos sino los cartageneros que también perdieron la vida y que lo que pasa es que nosotros no entendimos no 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 pero si el alcalde tiene esa cosa que se llamaba antiguamente cojones había dicho no dejamos poner esa placa es imposible que 27.000 tipos que vinieron aquí a matar de hambre y sed a Cartagena durante tanto tiempo en 1741 los vamos a honrar tenemos tenemos que agradecer que se encontraron con el teso de Blas de Leso que ese sí era un teso Pascual ese hombre tenía apenas 3.000 y pico de disponibles 600 indígenas 6 naves 6 naves contra oiga bien 27.000 que venían en los 180 y pico barcos de los ingleses malo que se donde vivió él 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 y fue el hombre primero el que plantó ahí no el hombre se plantó y tenía apenas 6 parquitos no eran naves cuando vieron venir a esos 27.000 le dijeron a Blas Blas dele a esos y le dieron a Blas dele a esos y a otros están diciendo querido doctor Hernán Peláez que eso se volvió como un monumento a los piratas claro te saludar a los ¿qué tal? falta el que le hagan a Vernon el que le hagan a Morgan el pirata Morgan y que le hagan a Francis Drake el doctor Antonio Navarro en su cuenta de Twitter pues hay mucha gente que ha protestado carcollazos otros periodistas pero Navarro estaba indignado diciendo diciendo que debería organizarse un grupo de gente para ir a levantar esa placa era una respuesta para Colombia la lagartería ya me da susto de que algunos de no espero que no sea Sabas ¿qué tal García Sabal que están pensando en hacer una placa agradeciéndole cuando se firme la paz a Timochenko como fueron enemigos entonces ya no son enemigos Pascual entonces según la filosofía hay que hacer un homenaje a los que pelearon contra nosotros a los hombres muertos en Colombia hay gente que se ha estado preguntando si esto fue algo dentro de todo el protocolo de la visita del príncipe autorizado por la casa de Nariño y por la cancillería yo tendría a pensar que no que fue una cosa local de la cosa histórica de esa corporación pero que metida de pata ¿usted cree que doctor si hubiese estado Campo Elías Terán el alcalde original había dejado poner esa placa? no no la deja no la deja poner Dionisio y Zabas que le irán a pagar el favorcito que lo inviten y Zabas no estaba inhabilitado de inhabilidades porque finalmente es una corporación privada una corporación privada poner una placa que tal el día que pongan una placa en su restaurante homenaje máximo a Pedro González pero mire sabe que eso eso nos pasa por lobos en serio por lobos en todo caso yo creo que tú te consideras una loba no porque a mí no se me hubiera ocurrido poner una placa de esas ahora el alcalde debería estar más pendiente de lo que está pasando con su ciudad con los caballos con los temas que realmente preocupan la ciudadanía y no haciéndole juego a una lobada de esas Pascual entre otras la visita de este del príncipe que nos dejó placa un compromiso antes se llevó un poco de regalos muy costosos además costosos costosísimos ahí hay una revista de semana cuenta Daniel San Pedro todo lo que hizo todo lo que se llevó mira una pregunta García Sábal y para pesar tuyo a esa placa no le pusieron baños públicos lo que usted estaba reclamando en las playas de Cartagena no porque no está en las playas está en las murallas en la muralla en las murallas no se puede hacer pipí hombre pero valdría la pena yo diría que más bien el que merece un homenaje y un reconocimiento ese bueno hay una estatua de Blas de Leso un hombre sin pierna le faltaba una pierna el ojito el medio hombre el medio hombre mientras más tiempo pasa pues miren el homenaje que le rindieron en España por estos días hablar de Leso hablar de Leso Cartagena debía tener hablar de Leso como la figura máxima de la mitología muy bien que vayan ahora aquí a honrar a los ingleses mira esta noche mi querido doctor Ana Peláez y con tertulios todos tan inteligentes no habrá programa de hora veinte por motivos de fuerza mayor pero va a estar un especial de Guillermo Rodríguez sobre el mito de la muerte de siete y treinta nueve en Caracol como diría don Guillermo Rodríguez Alcala tú sabes tú y yo sabemos que eso es un relleno ahora sí ahora sí el poema ah y lo hizo el poema hoy yo es que yo no paro yo soy como usted doctor Peláez y como los anunciantes de la luciérnaga yo no paro ni siquiera los festivos el poema que le he compuesto a Claudia el fin de semana me voy me encerré en mi encierro y le compuse este poema que dice así Claudia este lunes festivo Claudia este lunes festivo tu sensualidad se siente y aunque tú no eres mueca y aunque tú no eres mueca contigo disfruto el puente no le estamos hablando de ordinaria espacial pero por favor hay ni una que era perro no no entre la placa y este poema no no está de ponente de ponente Roy Barreras de la ley que va no de ponente de ponente de qué ley la ley que va a limitar las detenciones preventivas en Colombia así señor muy amable gracias feliz puente feliz puente ven y regreso al niño que viene la parte de atrás gracias Roy lindo muy bonito gracias hermosa pásame el puente mami Pascual tengo humor tengo humor alguien dirá de los que tienen el carro mire por aunque usted no lo crea si por favor hombre le pido a la gente los peajes a los de las concesiones que se pellizquen que aceleren la entrada a las ciudades distintas sin afán porque el humor los va a animar eso y que pongan niñas que vayan cobrando el peaje por anticipado doctor Peláez yo creo que hay unos trancones o niños también niñas y niños hay unos trancones impresionantes ¿cierto? pero los peajes sí señor viniendo por el de algunos donde como dice don Pedro gracias maestro le adelantan correcta algunos empleados y venden los tiquetes de la manera que pueda hacer no fluye no no fluye no gracias a Dios nosotros estamos trabajando y no tenemos que estar muchas gracias ¿dónde le ponemos la placa? se me fue regalado al ilustre hombre de radio se le notó una sinceridad vamos a poner la placa en la panadería Dionisio ya le va a mandar la placa a ver Dionisio el alcalde de Cartagena claro ¿qué dice? ya nos están reportando un primer trancón de un kilómetro en la vía Tunja Bogotá a la altura del puente de Boyacá doctor Penaes es que allí la vía la empezaron a hacer más o menos 14 años hace más o menos 14 años y están enredados las variantes del puente de Boyacá de aquí del municipio de Tocantzipá y del municipio de Gachanzipá no hay variantes entonces ahí hay que entrar a los municipios sí señor entonces la vía viene de cuatro carriles dos de ida y dos de vuelta es verdad y en estos municipios se reduce a dos carriles ah no Pascual entonces se vuelve lo que llaman un cuello de botella muy bien muy bueno gracias gracias maestra Uribe en los consejos comunitarios dijo ministro necesito que me arregle ese pariente de Boyacá y no lo va a arreglar lo sale mamarón gallo Uribe y de ahora también el gobierno de Santos también necesito que me arreglen esos variantes nada nada doctor bueno mire antes lo que hicieron fue sacar a Boyacá del himno nacional del video ¿cómo así? Boyacá ya no aparece antes aparecía el puente Boyacá y aparecía el genio de la gloria porque la quinta estrofa habla de Boyacá de Boyacá en los campos de Boyacá en los campos el genio de la gloria conca de espiga un héroe invicto coro no entonces toda esa parte la quitaron del himno de Boyacá ya no presentan nada de Boyacá ¿y quién la quitó? no hay gente que dice gente de lengua y larga dice eso fue por lo del paro que le hicieron en el puente Boyacá no 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 sean tan especuladores no especulen eso no fue por eso esperemos el señor de Medellín traiga humor sí otro pena traemos los chistes actuados por la gente enloquecida con los chistes así pero ¿cuál vamos a ir? enloquecida bueno 4.40 enloquecida bueno bueno ya 4.40 se le salen unas plumas de vez en cuando bueno señor enloquecida bueno bueno hombre el niño que viene en la parte de atrás pero esto ¿de qué sirvieron? exactamente pregunte el muchacho es un cordial saludo para su merced para todos los queridos agentes para Claudita que está más hermosa que nunca y igualmente para Pamelita para Alexita donde aquí hay las 5 en 3 y uno trabajó el festivo igualmente para Chafarrito igualmente para el grupo Revolcón para Daza Daza para Viviana ¿qué va, Merito? ahora sí te complicó el apoyo del viejo creo que la América va a 0-0 doctor Pela va a 0-0 0-0 y ayer pues 64 minutos ¿cuántos? 64 64 minutos pausa en el pulso formaciones rislocas aquí están Miguelito Zamaca y también Lalo aquí en la consola bueno ahora para Maestro Gardicito buenas tardes Maestro Gardiazabal buenas tardes buenas tardes aquí comiendo retales de hostia retales hombre ay que tobra de muro es hombre igualmente para Pascual Maestro Pascual buenas tardes Maestro ¿cuántos festivos faltan este año Pedro? faltan dos creo el del 11 de noviembre y el del 8 el 8 de diciembre y el del 25 doctor Pelaez ¿25 qué? de diciembre ah va a trabajar también el 25 ya el doctor Pelaez no está ese día no, espere no lo confirme todavía uno no sabe uno no sabe Pedro Ani el 25 de diciembre aquí está me invitó y como a Rizalope le gusta trabajar en vez de estar en trancones también va a estar el 25 trabajando le ponen la placa ahí en la fuente me invitó Marco Aurelio Álvarez y dice tengo unos especiales este año Pedro ¿y usted no está ilusionado por allá en lo profundo de que con el nuevo director ya no tenga que trabajar los festivos? yo estoy ilusionado es que el doctor Pelaez recule ¿quiere? a ver señor ¿por qué no viene por qué no se cuelga aquí? cortos pero sabrosos este chiste doctor Pelaez actúa en Rizalope en el papel de amigo marino y este humilde servidor en el papel del otro amigo marino los efectos los hacen Alexandra Montoya que no está igualmente en casualidad hijo de marina hijo de marina verdad para los de la marina igualmente le dije Rizalope ay chaparrilla lo saludé ¿qué más Rizalope? dijo y eso porque está como tan triste dijo no mi mamá que está en la clínica le dije enfermita dijo no es que ella es enfermera igualmente para Famelita ese fue el chiste actuado bueno ese fue el chiste actuado ahora sí este es el chiste actuado lo actúan ya le dijimos los personajes y se están hablando alrededor de la playa alrededor del mar ambiente de mar dieguito ah diego ambiente de mar señora Claudia como ballena eso ¿está diciendo ballena? no que haga como ballena echa agua por aquí y se encuentran y se encuentran los dos amigos y le dicen el uno al otro éramos marinos españoles sí, sí puede ser marinos españoles gallegos sí, gallegos no pim, pom, pam, pim, pom, pam gallegos oíste, oíste Rizalope yo sé que tú terminas aquí Rizalope mira a ver mira a ver quién más te puede extraer bueno, dale ahora sí están los dos amigos gallegos entonces hostias ¿servido? tuve preguntas pues sí eh marino dime, dime hostias marino ¿qué os ha pasado? no, pues ¿qué os ha pasado que estáis estáis sin pierna? estoy sin pierna pero mira es que esta pierna yo la tenía ¿cierto? pero han venido han venido los enemigos yo por defender a Cartagena si han venido los enemigos ingleses 27.000 no es que de aquí a mañana te vayan a poner placa se vinieron 27.000 enemigos y yo por defender a Cartagena entonces no, 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 no me he llegado en la espada y pum me quitaron la pierna y por eso tengo esta pata de palo joder eh, joder por el coño de mi tío bueno, ¿y qué os ha pasado en el brazo? espera, espera imagínate que pero que no te he preguntado todavía ¿qué os ha pasado en el brazo que tenéis puesto ese garfio? pues imagínate que esos mismos enemigos al otro día han vuelto al otro día han vuelto los otros enemigos entonces yo le dije a Blas de Leso Blas, dale eso digo, no, dale tú entonces yo salí a defender a Cartagena porque yo estoy hablando con Mariko Fontalbo Cartagena por eso ¿por qué no? se dan los 27.000 enemigos y cuando yo fui a lanzar la espada llegó el otro enemigo y me ha quitado el brazo y por eso me ha tocado ponerme este garfio como esta mano metálica joder ¿y qué os ha pasado en el ojo que te falta un ojo? pues imagínate que estaba yo un niño mirando hacia el cielo a ver cómo estaba el cielo ahí defendiendo a Cartagena a ver si venían los enemigos a ver si venían los enemigos y ha pasado una paloma y precisamente me ha cagado en el ojo joder ¿y te habéis infectado? no es que ese día estaba estrenando el garfio ay no ¿qué? horror hay una total hergiversación a la historia Blasdaleso perdió la pierna en una batalla un cañón el ojo un esquirla en otra batalla le reventó el ojo y el brazo también lo perdió pero no es en el mismo sitio eso es para porque hay unos niñitos de atrás del carro pascual empiezan papá la historia en el colegio es distinta a la que cuentan estos bárbaros sí la de esto es totalmente distinta bueno empiezo otra semana y siguen los escándalos de magistrados muy bien lo invito a que se quede para hablar con el doctor camargo porque debe estar muy contento con la convocatoria de echar a la selección colombia aló hola claudita como estas yo estoy feliz bien tengo una felicidad muy grande hay que vender ya otro mirador ah si claro claro mi querido di pera ya tengo alguien a quien vender este muchacho charace lo tiene merecido y es muy humilde oiga figúrense que me dijo que lo primero que iba a hacer era pedirle el autógrafo ese joven vale oro yo estoy que no me yo no me cabe en el corazón en el pecho y la chequera en el pantalón venga di pera como esta el euro ahorita necesito ese dato urgente para ver si lo vende de muchacho como esta el euro 2.563 ahí tiene ya el dato 2.500 ¿qué? 63 le van a ofrecer 3 millones de euros ay no dios mío multiplíqueme eso García Saba ¿cuánto es eso? ay no eso me dio el profeta en la radio me lo dijo dios mío él sí me lo dijo ay dios mío se me hace agua la boca cuántos pollos compro con eso cuántos galpones compro yo con 3 millones de euros y lo que le faltaba para vender era tenerlo en selección colombia ya lo tiene ya lo tengo ahí por eso está tan contento lo va a vender ya casi lo vendo eso lo va a tener ayunerla muchas gracias por el dato Claudia con mucho uy Claudia gracias uy quién es don Pedro Sarmiento buenas tardes habla Pedro Sarmiento uy sí no pero hoy no estoy berraco le gustan los 20 equipos mínimo pues claro más falta para conseguir trabajo no 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 yo estoy muy contento por lo de los 20 equipos cierto vamos a decir acuerdan de mí pero soy muy contento todavía con los convocados por peggerman ah sí sí pero ¿sabes qué? yo esperé que llamaran a Neider ese muchacho tiene mucha experiencia y como es calvo no se debe ni una cana yo creo que es una oportunidad muy bonita para los nuevos convocados que llame a Neider yo respondo por ahí muchachito no pero ahí va Cardona profesor Sarmiento pero se está hablando de experiencia hermano experiencia ha jugado ya ir experiencia Cardona es bueno también pero ¿dónde está la experiencia? no pero juega bien Neider Neider es una persona que tiene experiencia hay un complot contra Neider no pero tranquilo que estaba contento si no pero es que ya él me hizo nojar pascual dígame parido no pero vio empezó todo ay ¿qué tal? ¿por qué me he callado? ¿por qué me he callado? no 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 porque Neider ya le pasó su momento vio si vio Claudia vio vio vea Negrito el otro que puede darnos su opinión sobre lo que usted estaba comentando lo de los 20 equipos en la A es el profesor Pinto claro profesor buenas tardes Claudita buenas tardes para ti para los oyentes de la Luciérnaga bueno si me parece muy bueno ¿no? para que vuelva el Cúcuta profesor Pinto cállese no le estoy pidiendo opinión todavía todos tan bravincones me parece muy bueno porque hay más para nosotros los técnicos ¿no? a mí nadie que me llama Claudio no pero es que no sé si me vuelvo para el fútbol de Colombia ¿cuánto tiempo le termina ya de conformarse todo esto? es que ya en enero 20 años ya hago pascual en Nacional no habrá un chance no no parece de aquí a enero hay chance no mira Claudita yo pensé que me llamaban de Perú pero me llamó fue una tía y es que para qué le prestaron y Ernesto mi hermano que anda jodido también me llamaban de Panamá y es que para ofrecerme un plan de vacaciones es como le parece me llamaron de Hong Kong pero era un restaurante chino él llora todo el tiempo al domicilio yo quiero ser director al menos de la luciérnaga yo creo que tengo mejor ingenio que el que va a venir sí pero Leito también estaba pidiendo pista para ser director profe Leonel Álvarez ¿de la luciérnaga? sí claro pero si le va como le fue la selección ya hizo piloto y todo ¿cómo? ya hizo piloto ya ya nos contó cómo sonaría si estuviera la no pero si le va como le fue la selección mira mi costa rica como de fe Pinto diga usted avance señor es con resultados eso no es como bla 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 bueno un besito Pinto Pinto ¿qué? diga usted avance señor ¿cómo? diga avance señor no 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 pago la prueba pinto eliminado diga me va a colgar la cadena la cara me va a colgar la cadena profe gracias todo lo voy a llorar lo voy a llorar el lado humano de Pinto también lo tiene y empezó a dirigir a los camarógrafos y todo también la toma por acá vea parece allá y lo ve a caballo también y el caballo no andaba y se le ranchó como el equipo a mí me da como ternura en serio no y él lloró cuando dijo que se había parado en el estadio en el mundial miró para el cielo y dijo gracias a Dios mío y ahí se puso a llorar una belleza sí es una belleza de Héctor Zambrano que fue secretario de salud Samuel si Hernán ¿cómo te va? si bien si mira ¿se acuerdan que llorando Héctor Zambrano dijo que de la plata del cacharro ese del carrusel de los contratos en Bogotá él solo había tomado dos puchitos de 150 millones de pedo para pagar unas deudas eso es lo que él dijo ¿no fue así? sí sí pues leí a los delgajos esos del tiempo y se pusieron de muy investiguetas panderetas y encontraron que bienes como casas y suite es lo que tiene Tícol y su esposa hasta en Villa Valeria sí parece que los activos del hombre son grandes nos salió muy avispado el vergajo quien ve Héctor y lo que chilla y lo que tenía escondido también y eso solo prueba que yo fui muy buen alcalde ¿ah sí? porque plata sí sí plata es lo que hubo para todos todos mis amigos el resto el resto sigue malas y que él los manda a no ser amigos míos ¿no? Pascual verdad a este Zambrano le encontraron que tenía varias cositas sí recuerda el negocito de las ambulancias bueno es que ahí estaba la platica sí ahí era donde estaba el billete sí como dice Samuel de ahí comieron varios seis mil millones de pesos repartieron a las cuatro cincuenta como le tiene fiesta hoy tiene cinco minutos no no tiene dos minutos si tuviera siquiera cinco tengo dos minutos señor García Sábal pues suficiente ay Dios mío esperemos a ver se le agradece que haya venido se llama eso a ver señor se llama cosa laboral yo no sé para qué me sacan en dos minutos es para explotarme ahí dígale a Dionisio de cualquier manera a ver Dionisio llámame Gallego llámame Guillermo llámame Alexandra.ya llámenla arroba país la diplomacia de Venezuela en nuestro país es muy chocante hay que aclarar Claudia que el famoso carro diplomático de la embajada lo manejaba un colombiano claro y lo que ha dicho la embajada a través de un comunicado es que esta persona estaba manejando ese carro de una diplomática venezolana sin su autorización saldo trágico una persona muerta y 10 heridas la familia de la persona muerta y las de los heridos no entienden por qué le dieron al señor casa por cárcel cuando murió una persona porque el juez dice que este personaje no tenía antecedentes ah bueno perfecto ok le tomo arroba cartagena la heroica tiene su primer alcalde pirata buena paspal sí está bueno está bueno ok le tomo arroba santos cada vez que juega james colombia se estremece cada vez que hablo yo también parece que tenía ironía arroba argentina la fiebre de cristina fernández es por la plata sí porque está hospitalizada no para el cual sí lo volvieron a hospitalizar ok le tomo arroba justicia los magistrados en colombia son como los submarinos muy en el fondo sirven buenísimo está bueno para el cual magistrados en colombia pero que tal ese entusiasmo que ánimo dos minutos y le da por hacer hora veinte aquí arroba ah le está echando bueno no no arroba Bogotá con la inseguridad de Bogotá si yo fuera guerrillero tampoco entregaría las armas sí sí está duro bueno existe una ley que consagra como delito la segregación de la que usted está siendo objeto señor el último ok el último arroba víctimas no viajarán más víctimas a la habana porque colombia toda no cabe en ese país sí me pensé que tenía que haber cualquier más hola guardiazábal lo había aplazado no valiente no habían dicho que lo iba a aplazado no pero no no a ver usted muy joven creo de veintiocho años doctor cortos pero sabrosos a esta hora queda un minuto señor es muy rápido doctor en este chiste actúan por primera vez risa loca en el papel de agente de la policía exclusivo risa loca participa en un chiste ya va el de su merced maestro vaya preparando para que se lo tire guardiazábal y este humilde servidor en el papel de risa loca es el coronel de la policía y usted y ese señor el que lo pararon el borracho sí sí mago iban manejando también también iban manejando sí señor entonces de pronto iba el carro rodando el carro claudita cuando de pronto el coronel de la policía vio que el carro iba como en zig zag y lo detuvo a mi favor los papeles disculpe dragoneante dragoneante no tengo papeles porque cuando yo lo compré no me lo entregaron envuelto graciosito se me lo enseñó pues bonito está como borracho y entonces está como borracho usted no 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 voy a decir eso voy a tener que hacerle la prueba porque no mejor se cuelga al favor y me sopla acá en donde acá no yo no puedo yo no puedo soplar porque yo sufro de los pulmoncitos chalo y yo sufrimos de los pulmones entonces si yo le soplo ahí me puede dar un infarto pulmonar del corazón y ahí quedó y ahí quedó oiga mi amigo está defendiéndome mi amigo que viene aquí yo no puedo soplar voy a tener que hacer entonces el examen de sangre no puedo pero como que no puedo no puedo porque es hemofílico entonces a mí me llegan a sacar sangre y como yo no coagulo la sangre se me puede salir toda y yo fallezco para siempre no puedo no puedo no puedo vamos a tener que hacerle uno de orina no puedo como que no puede no puedo no puedo no puedo no puedo porque yo sufro de la orina entonces si me yo sufro de diabetes si llego a orinar me suben las hormigas entonces no puedo no puedo no puedo tampoco de orina pero tú vamos a hacer lo siguiente vamos a no me diga de dragón vamos a hacer lo siguiente además usted no sabe quién soy yo yo saque 50 mil votos ya 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 50 mil votos saque mire vamos a hacer lo siguiente yo voy a hacer una raya acá en el piso si y usted va a caminar sobre la raya no puedo derechito como que no puede no puedo porque no puede porque soy borracho no don Gabriel Muñoz López y tenemos indicadores de de qué hombre Héctor hombre muy buenas tardes pero con indicadores de de vacaciones ah que va a seguir en vacaciones no no yo no 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 oye cómo les parece que si usted está aburrido de vacaciones en la playa o en los pueblos o de visitar parques llegó la solución ¿cuál? pues una empresa llamada Anaconda lo invita a pasar vacaciones en la cárcel hombre ¿qué? sí Claudia sí me tienen una cárcel en Montana en réplica del lejano oeste donde usted puede dormir solo con su familia en una celda por 245 dólares la noche no plata está mal no no y eso no es nada Claudia mire el sheriff le trae el desayuno a la cama no hermano ¿a qué hora el conteo? no no lo sé o quien dice Hernán unos luchando por salir de la cárcel y otros locos por entrar ya pasó pero entró con escaracol con una presa pero de pollo oigan los niños y muy de ocupados no no y seguro que consiguen gente claro claro por favor y entra el chelico no hasta aquí óigame a Vargalleras porque ahora la moda es ofrecer vivienda Pascual eso hay vivienda a la lata señor Vargalleras cuál plan de vivienda anunció no lo oigo espere téngame el cigarrillo aquí ajá pero se pone a fumar miren Hernán ¿cómo vas? bien bien usted ofreció un plan de vivienda nuevo sí ah pero espere para hablar de eso me tengo que poner el casco oiga como hace unos días Juan Samuel se me adelantó y al mediodía anunció un plan de vivienda para la clase media es como el cuarto plan de vivienda que lanza oiga pero yo no me podía quedar atrás Hernán ¿y qué hizo? pues una vez lancé de una lancé oiga no uno no uno sino cinco planes de vivienda y veintiséis proyectos viales Pascual huea madre eso sí es lanzar vainas oiga estamos hablando de construir unas cuatrocientas mil viviendas de interés social más otras cien mil gratuitas Hernán oiga Pascual quinienta mil oigan eso oígalo eso sí tienen que 8 billones de pesos que se tienen para eso estamos anunciando tantos programas de vivienda que al paso que vamos cada colombiano quedará con mínimo cinco urbanizaciones ¿cuál pero ya? no no si la cogieron como dice el gordo ese de Medellín la cogieron o no pero mire es solución es solución un país donde las otras locomotoras se están parando que sigan la locomotora de la construcción pero Garda Sábal sí sería bueno tener el dato ¿cuántas han entregado hasta ahora viviendas de interés social? no de las regaladas creo que están en el orden de las ochenta y siete mil de las regaladas y de las ordenas cien mil la caída pero no ya vamos como en cien oiga bueno sí sí pasó ahora vienen las financiadas estos son financiados ¿no? de las dos financiadas y dicen que otras cien mil gratis también bajen la ventana pero aquí sí va a haber pero es que voy aquí en el carro y no bajan la ventana esa fumadera y le preguntaron por su candidatura presidencial ¿qué dijo? no, no dijo nada es que si veía despejado el camino para ser candidato presidencial y dijo que no que de ninguna manera no, la gente ya lo sabe para qué preguntan y para qué respeto ya señor gracias gracias eso no ya ya no gracias señor el libro que se hace referencia ahora ya no gracias tranquilo se llama el testigo falso y es del abogado y profesor barranquillero Luis Gustavo Moreno Rivera muy bien ¿y cómo le parece? ¿cuál es el testigo falso? cuénteme no hombre ese es un libro ay Pascual gracias ah un libro ah pensé que me estaban diciendo algo así de una noticia no, no se asuste tranquilo hasta luego candidato presidente gracias señora el vice vaya que lo bañen señor hasta luego presidente feliz fuente vaya que lo bañen ya señor tranquilo me escriba un oyente y me dice que la ruta Villavo Bogotá está perfecta buena asistencia a la policía en carretera el señor se demora ahora y 45 el problema es que se demora hasta la entrada a Bogotá claro es que la entrada o la salida desde Bogotá hasta Villavicencio es una agonía y aquí se presentó otro derrumbe doctor Peláez en la zona de la huesera entre Medellín y Bolombolo paso por un solo carril la huesera ¿sabe qué buen término para una sección de humor? la huesera no la comen que cuesta eso oígame de las cosas que uno yo recibo una cantidad de material y hoy recibí y me puso gearlo un librito de Isidoro Medina Patiño se llama el antitítulo como ordene mi teniente y dice título grande perdimos allá en la haya y es una historia radicada en la época de la violencia de sangre negra y todos estos bárbaros en las zonas del centro del país lo he leído y Pascual de esos libros que me gusta porque no tiene unos 150 páginas entonces es fácil es manual para ir a un consultorio y ponerse a leerlo en el avión entonces no le puedo recomendar el de Amalfi ¿por qué? ¿cuántas tiene? tiene 310 páginas pero es una letra grandota sí peor es muy suave para leer es muy suave sí es un libro de Dazo Saldívar el biógrafo de Gabo y escribe su primera novela la puso a venta se llama Los soles de Amalfi Amalfi sí una cascada poética sobre el cañón del río Porce en el norte de Antioquia vale la pena hombre sobre todo para ciertos países Pascual ahora que usted habla Porce hace rato no hablamos de Porce 3 es que se llama ¿no? eso quedó paralizado doctor Pelaes Porce 4 Porce 4 perdón y ahí quedó sí eso quedó quieto antes de que llegue la represa allí se realiza la acción de esta novela cerca del corregimiento de guanteros muy bien tengo Héctor Eli ¿cómo le va? mire señor no celebrando 5 4 3 2 1 feliz año pero 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 don Héctor el el doctor hay gente que el doctor era mire señor está equivocado mire hoy es 3 señor qué risa señor estamos el 3 de noviembre falta rato no es que eso es un simulacro de lo que será mi despedida de año porque esto prácticamente como dijo Arran el mundo se acabó feliz año hombre mire usted está todo vea señor usted está con muchos sí la gente que empezó el fin de año pues oiga si no eso ya esto ya como dijo la recién casada se nos fue en promedio pagaron desde el jueves la quincena y mucho ya con el Halloween y el festivo de hoy le sobrará mucho mejor dicho le sobra más orejas después de pagar deudas que a la gente colombiana y ojo doctor que el fin de año vienen los gastos de matrículas de colegios universidades uniformes embargos servicios regalos o traídos tiquetes al hijaca que llamamos los paisas así que lo más mejor doctor de peladas hermanos es mejor que nos calmemos con los gastos para que no nos cojan sin un peso cuando el mes apenas va en el día seis liquidando veinticuatro por delante como diría doña maría mercedes gracias señor no no hola pascual mire me dicen que la reelección de alcaldes y gobernadores está embolatados está embolatados pasó doctor peláez en la cámara de representantes cuando creíamos que no pasaba pero que no tiene futuro en el cepatador eso que no le ha hablado de los tres días de oscuridad si bien todo lo que me ha llegado no pero tengo uno j j rendón usted sabe la última ocurrencia del presidente maduro señor hola hola que ha habido señor concha señor de la voz bonita hay que le diera el cambio mariela es que simplemente es porque me gusta saludar así de esa forma es una forma de ser dulce contigo te cuento que la última oba de maduro y me da esta risa de eso de que ahora le dio por revisar el uso horario de venezuela el uso horario si porque porque está ocurriendo muy temprano y según maduro el sol bolivariano debería salir más tarde no pascual es cierto si ese dios como que no sabe nada de solsticios ni de equinoxios no según él a las 6 y 30 en su país se hace de noche y mandó una comisión al mediano de greenwich a averiguar este tema como te parece pascual a greenwich lo envió no te gusta como te parece este tema en el 2007 también venezuela pues atrasó su reloj 30 minutos para que la gente se levantara con el río natural que te parece pascual cuénteme te invito el solsticio amigo muchas gracias este tipo está loco está loca claro uno irá a greenwich a preguntar a los tipos bueno chao como hacemos chao chao tenemos preguntas con sabor ah pero antes de las preguntas con sabor a porro le quiero contar esto me dice Chemas si señor que fue de Eliseo Herrera el tema del pájaro picón dice barrera 89 años doctor pelades él si señor pues la canción es de la década del 60 los 60 si señor los correros de la misma época de la culebra cascabel y de la matica de mafafa todos muy bien muy largo pero entonces con la reforma tributaria pascual será esta semana tema o no si tiene que avanzar porque de aquí al 16 de diciembre no le queda mucho tiempo claro un poquito claro que si yo como Héctor Eli ya se acabó el año porque vuelven en marzo ¿no Pascual? si señor ya estoy dirigiendo señor hay humor humor individual no señor humor actuado doctor Peláez porque su mercedera que los niños que vienen en la parte de atrás quieren divertirse a esta hora con los chistes en este chiste el protagonista es Risa Loca que va a ser el papel del cliente yo soy el papel del vendedor de discos y la señorita Claudia los efectos especiales compa está preparado si señor está ya totalmente preparado la producción de Orejas Dieguito y Lalo y Loquillo Coroso Gómez Zafra Viviana hay todo un equipo detrás doctor Peláez detrás y detrás del video a ver señor Pascual ya vimos la carta para la escala de Cartagena no la he firmado yo si la firmé ya ya le mandaron y viéndole que retire la placa nosotros muy contentos con las noticias de la gordita Fabiola que salió muy bien de su operación gracias a Dios para Poli ya nuestro abrazo desde aquí Poli mucha fuerza 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 Chema bueno en este iba un señor cliente llegó a un almacén llegó silbando llego a discos mambuco por decir un caso llegó el señor estaba el dependiente ahí atendiendo todavía existirá discos mambuco existía en una época en la séptima como con 24 no tenía varias sí señor discos mambuco también había una sí la que más la quitaron en el primer piso creo que el eslogan de ellos perdón doctor Peláez era disco que no tengamos no existe no ese eslogan era del gato Ortiz de mercado mundial del disco de mercado mundial hoy en día veo nomás almacén la música y había tal vez un punto de venta todo tango o algo así tango en la 90 con 15 con 15 y ahora venden discos CD DVD y en el centro Granada Rara hay uno en el segundo piso que venden acetatos todavía la tornamesa si tornamesa no aparece Claudia yo si decía Claudia tiene algo inteligente también por mucha clara y Álvaro Roa tiene discos tango en la 15 con 90 15 con 90 sí señor bueno existía el disco la rumbita la señora diciéndome escúseme no es el pájaro picón es un bolero que interpretó un trío a las 5 en punto y me revolvió el de Gabrielito Millón ah el de Gabriel ahora lo buscamos me revolvió el archivo como el padre este es la frase bueno señor a ver es que señor tiene el pájaro picón no pero si le arrechamos un gallo señor el niño el niño que viene en la parte de atrás mamá que quiere decir gallo y había otro cuál era el otro el almacén grande de música uno que era de franquicia internacional y hubo uno uno muy célebre en la séptima ah el de que se entraron en Andino ah Tower pero ese más moderno había uno muy de música clásica espectacular que se llamaba Discos Daro en la séptima frente al antiguo Teatro Colombia hoy Jorge Eliezer Gaitán si señor y acuerda el de Fernando González también en el centro en la novena Fernando Montoya en la novena y Forum que también cerró la sede principal en el parque la noventa y tres después pusieron uno pequeñito en la ochenta y pico y todo lo tuvieron que cerrar creo que le queda un local en Cartagena en el aeropuerto y otro chiquito en otra parte pero dicen que se va a reactivar la venta de acetatos que vuelve el acetato ha crecido hace rato señor el que mencionaba Pedrito de Gran Ahorrar es una belleza lo abrieron hace pues la tornamesa original que es de libros discos vinos ya tiene un buen tiempo pero el de acetatos lo abrieron hace más o menos unos tres o cuatro meses y si les gusta encuentran cosas fantásticas el bolero mire el bolero que ardezaba la punta lo se llama Rumor del Llanto Rumor del Llanto que presentó Gabriel Muñoz bueno y a todas estas que Ráfalo también había y almacén mi disco el chiste y eso oyentes por favor recuérdenos nombres de almacenes de discos por favor gracias Rumor del Llanto Rumor del Llanto Rumor del Llanto a esta hora una serenata inolvidable para los oyentes en este chiste actúan risa loca otra vez ya lo dijo un señor llegó silbando otra vez a un almacén de discos sí caballero buenas tardes bienvenido bienvenido aquí el mercado mundial del disco la orden disco que no tengamos no existe buenas tardes buenas tardes caballero ¿cómo está usted? bienvenido muy bien señor gracias vino acompañado bienvenido hermanito bien ¿cómo me le va? bien muchas gracias muchas gracias tan bello ¿qué disquito está buscando? usted el disco del colmején el disco del colmején sí caro el de Wilfredo Vargas escúchelo cobenjén 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 no 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 ¿serve el Paco? ¿serve el Paco? no 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 el de Noé ese no es como sea ese es el disco del cobenjén no no el de Comiejen pero ese es el disco del colmején escúchelo otra vez cobenjén ay cobenjén vea hombre el colmején ¿quién es? no 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 ¿cuál es el que busca? el disco del colmején sí pues sería que se equivocó de animal el caballo el gorgojo no será el colmején es como un autonista el colmején el colmején no no que yo pues el único que conozco es este oígalo ¿no es ese? no es ese no el disco del Comiejen Comiejen no pues la verdad no no caigo pues si me lo tararé un momentico a ver y Comiejen ¿y cómo es él? ¿el que es? no 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 para muchos colombianos empezó el fin de año